Mi nombre es Fernando Peralta, vengo aquí como presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, que agrupa a las organizaciones de usuarios de agua de todo tipo, son mayoritariamente agricultores, porque son los que usan más agua, pero en las organizaciones están todos los usos del agua, no solamente los usuarios agrícolas. Estas organizaciones son en el país de alrededor de 4.000 a lo largo de todo Chile y están encargadas de lo que es la administración de la infraestructura de riego. Primero fueron encargadas de la construcción de la infraestructura de riego y ahora es también de la construcción, pero de la mantención, operación y mejoramiento y básicamente de entregar a cada persona que tiene derecho de aprovechamiento de agua la cantidad que le corresponde según derecho. Esa es la Confederación de Canalistas de Chile, a quien yo me presento. Y desde mi punto de vista personal, donde me gano la vida, yo he sido siempre consultor en temas de agua, porque mi profesión es ingeniero civil en la Universidad Católica de Chile, tengo 55 años de profesión. Y en mi profesión me he dedicado a analizar, diagnosticar y solucionar problemas a todos los usuarios de agua que me lo han pedido, ya sean minera, empresa agrícola, agua potable, industria, industria, etc. Entonces he juntado estas dos experiencias y las he puesto al servicio de este gremio y también al servicio del país. Nosotros como gremio colaboramos con todos los gobiernos con independencia de quien sea el presidente y de la tendencia política que tenga. Y esta posición, que la he llevado por muchos años, el elegido presidente, me ha permitido tener una visión del país desde dos puntos de vista. De la visión del usuario y también de la visión del que demanda agua y el que tiene los problemas. Eso es hoy. Yo tengo 77 años y lo único que me interesa en este momento es que esta información que yo tengo y la experiencia pueda transmitir a quien lo desea. Qué bueno. ¿Qué te pareció la participación en la décima reunión de WaterLarge con el tema lucha por el agua, interseccionalidad de clase, género y etnicidad? Sí, a mí me parece que es un tema muy interesante, sobre todo en la sede de la facultad en la cual estamos y que es necesario que cada vez podamos hacer un diálogo como el que se hizo, aunque sea fuerte, porque los diálogos finalmente crean vínculos y la sociedad vive de los vínculos. Por lo tanto, creo que lo que se logró esta mañana con la exposición y la discusión fue positivo.